En Honduras reciben la noticia de la visita de Nayib Bukele y empiezan a preparar un recibimiento inolvidable. En las tierras hondureñas ya preparan los mejores cubiertos y las mejores vestimentas para recibir al mandatario salvadoreño y quieren llenarlo de presentes. La solidaridad del gobierno de Bukele en los momentos más difíciles de Honduras no se olvida por parte del pueblo hondureño. A pocos días de conocerse la visita del mandatario salvadoreño a Honduras, se dio a conocer el presente con el que quieren honrarlo desde el Congreso de ese país. La ayuda humanitaria de Bukele en los momentos más difíciles de los desastres naturales sumados a la pandemia en 2020 no son olvidados por el pueblo hondureño y quieren hacérselo saber. Los representantes hondureños quieren condecorar al mandatario de El Salvador con la máxima distinción. Además de varios reconocimientos y nombramientos que ya se tienen preparados en las dos ciudades que serán visitadas por él, los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. En las últimas horas, el Congreso de Honduras presentó una moción para condecorar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El reconocimiento al mandatario tiene como fundamento la importante ayuda humanitaria frente a distintos momentos críticos en las tierras hondureñas. El Congreso del Gobierno de Xiomara Castro señala que la ayuda de su par salvadoreño ante los siniestros de las feroces tormentas y los efectos de la pandemia fueron vital para paliar las consecuencias de esos hechos desafortunados. En 2020 presentamos un proyecto de ley ante el Congreso Nacional para condecorar al presidente Nayib Bukele, en reconocimiento de un pueblo agradecido por toda la solidaridad dada, expresó el parlamentario Sergio Castellanos del Partido Libre. En el mismo sentido, remarcó que el mandatario salvadoreño se comportó mejor incluso que el gobierno hondureño que presidía la nación en ese momento, palabras que apuntaban claramente a la desastrosa administración del criminal Juan Orlando Hernández. Al Congreso de ese momento, lo que menos le interesaba era agradecer a quien merecía agradecimiento y quien en ese entonces se portó mejor con el pueblo afectado por dos huracanes y con los alcaldes que le solicitaron vacunas, agregó el congresista. Esto se vio especialmente en las consecuencias de los temporales del Iota y Eta. Los huracanes arrasaron comunidades rurales y barrios urbanos en noviembre de 2020. El temporal afectó también a la gente y tierra de Guatemala y Nicaragua. Esta situación fue particularmente grave por el contexto de pandemia de entonces. En ese entonces, los estragos del virus estaban en sus puntos más álgidos, por lo que la ayuda desde El Salvador fue clave para afrontar estos desastres humanitarios. Esta propuesta de emoción se da a solo pocos días de que el salvadoreño visite el país de Honduras el 21 de marzo. Todo indica que la propuesta tiene muchas posibilidades de ser aceptada y que se aprovechará esa ocasión para hacerla efectiva. En efecto, en esas fechas Bukele arribará a Honduras y será recibido por el alcalde Jorge Aldana, quien lo declarará visitante ilustre de la capital Tegucigalpa y le hará entrega de las llaves de la ciudad. Así lo informó Silvia Sosa, concejal de la alcaldía capitalina. En su paso por tierras hondureñas, también visitará la ciudad de San Pedro Sula, donde será recibido por el alcalde Roberto Contreras. El dirigente comentó que el embajador hondureño en El Salvador, Germán Álvarez Oviedo, confirmó dicha presencia. Recordemos que a principios de noviembre del año 2020, la región centroamericana fue azotada por el huracán Eta de categoría 4 sobre 5. Tan solo tres semanas después, golpeaba el huracán Iota de categoría 5 sin poder dar respiro del primer golpe. El Centro Nacional de Huracanes clasificó al último como catastrófico por su magnitud. El efecto de su destrucción arrasó con lo poco que había quedado en pie, luego del paso del primero de magnitud 4. Esta combinación fue devastadora. Según UNICEF, al menos 9.3 millones de personas se vieron afectadas en siete países de esa zona. De esa cantidad de afectados, al menos 3 millones fueron niños. La migración se convirtió en la única opción para millones de familias. La directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Jan Gug, realizó una visita cinco meses después de los eventos de noviembre y expresó, Me duele ver que muchas casas y escuelas todavía están enterradas bajo arena o cubiertas de barro. La magnitud del desastre natural, sumado a los efectos de una pandemia inédita en más de 50 años, fueron más que suficientes para comprender la solidaridad del presidente Bukele. Los expertos calculan que el desastre tendrá efectos duraderos en la economía de las zonas más afectadas. Se estima que al menos el 80% de la producción agrícola se vio afectada según el reporte del ministro de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara. Solo en Honduras hay más de 4.5 millones de personas afectadas, según la Comisión Permanente de Contingencia de Honduras. Por otra parte, según el Informe Global de Desplazamiento Interno, en un trabajo conjunto del Centro de Monitoreo y el Consejo Noruego de Refugiados, los desastres naturales provocaron más de 930.000 desplazamientos internos y externos en Honduras. Al considerar este contexto, no es de extrañar que la ayuda desde el gobierno de El Salvador sea un gesto que los hondureños no van a olvidar. Gesto que preludia también un fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. En este sentido, hace tan solo un par de semanas, el primer caballero y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, comentó que entablaron conversaciones con el presidente salvadoreño sobre la posibilidad de abrir las fronteras entre ambas naciones. El exmandatario hondureño informó a través de un anuncio extraoficial que ambos gobiernos están interesados en la unión aduanera y reafirmar el sueño morazánico que constituye en la Unión de las Naciones Centroamericanas de acuerdo con la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Ya se está hablando con Bukele para abrir las fronteras con El Salvador. No debe haber fronteras, somos lo mismo, enfatizó Zelaya. La idea apunta, entre otras cosas, a facilitar la accesibilidad de ambos países a los dos océanos. La salida de Honduras al Océano Pacífico es limitada, con apenas 133 kilómetros en la costa sur, con diferencia a los 671 mil kilómetros de acceso al Océano Atlántico. El Salvador, en cambio, no cuenta con acceso al Océano Atlántico y su contacto con el Pacífico es también limitado. Una mayor integración en los países de la región reforzaría el desarrollo conjunto de las capacidades productivas de ambas naciones, dejando entrever que una de las mayores debilidades de Latinoamérica es su capacidad de unirse en un bloque fuerte, como el que constituye la Unión Europea. En este contexto, es posible pensar que los reconocimientos que promete hacer el gobierno hondureño al presidente Bukele sea el inicio formal de mayores proyectos entre ambas naciones. La solitaridad y la unión de la patria grande empieza dándose la mano, como El Salvador lo hizo con Honduras.